Hola mis estrellitas de Cosmos, pues estamos aquí con la lectura de veladora de San Judas Tadeo de cómo van quedando sus veladoras una por una, ¿verdad? y cómo yo las pongo, ¿verdad? porque a mí la gente pues me dice Estrellita, tú ponme mis veladoras y yo, tú me vas diciendo cómo van y yo, este, ahora sí que tú me las poniendo, ¿verdad? Bueno, pues aquí, como ustedes verán, estas veladoras son 21, bueno, yo pongo 21 velaciones para una persona entonces son una infinidad de veladoras entonces ustedes dense cuenta que, pues estas veladoras no son, no son una, ni dos, ni tres son 21 veladoras, sí, bueno, pues para que ustedes se den una idea pues les voy a ir dando una, para que vayan viendo en la cámara que son 21 veladoras, sí, que yo pongo pero bueno, vamos a ver de lo que más ustedes pueden ver si se dan cuenta, pues aquí tenemos 21 veladoras bueno, no 21, pero sí, yo pongo las 21 y les voy a ir diciendo lo que se ve de las veladoras en las velaciones bueno, esta es de San Judas Tadeo ¿para qué ocupan la veladora de San Judas Tadeo? yo la ocupo para la salud y la ocupo para encontrar trabajo para eso yo ocupo la veladora de San Judas Tadeo que es de color verde, ¿verdad? bueno, bueno, como verán, aquí esta veladora si es de San Judas Tadeo y esta veladora quedó rota de su, de la cabecita quedó rota y bueno, pues se estrelló esta veladora afortunadamente quedó blanca de abajo, ¿sí? y se terminó totalmente la veladora o sea, aquí, ¿qué me está indicando si a ustedes les queda una veladora así? bueno, pues a ustedes les está indicando que si una veladora les queda rota de la cabeza es que a ustedes les querían hacer un daño en su cabeza en su cabeza, ustedes les hicieron un trabajo y querían que ustedes enloquecieran, que a ustedes les doliera la cabeza que ustedes se sintieran mal bueno, eso te está indicando esta veladora pero afortunadamente esta persona que se le puso esta veladora el daño recayó en la veladora y no en la persona pero el éxito que tuvo esta velación es que quedó blanca y se acabó totalmente la cera entonces quiere decir que aunque a esa persona le habían mandado un daño aunque a esa persona la querían ver mal pues miren, finalmente pues quedó totalmente blanca de abajo y aunque fue estrondoso que se rompió quiere decir que el trabajo entró perfectamente bueno ahora, aquí tenemos esta veladora que está de este lado si ustedes la logran ver está totalmente oscura ¿sí? esto quiere decir que aquí a la persona que le hicieron el trabajo le afectó en todo su cuerpo le está afectando ya su cuerpo le ha recibido toda esa energía negativa en su cuerpo y por tal situación esta persona está muy dañada muy lastimada y finalmente esta persona pues no no necesita, ¿verdad? veladora sino también necesita ya que una persona la limpie que ya una persona ya ni siquiera necesita que le hagan baños ni siquiera necesita que le hagan este o este necesita precisamente que una persona le haga una curación porque ya cuando la veladora queda negra quiere decir que ya hay un daño en todo su cuerpo bueno esta ya quedó ahora vamos a ver esta que sigue aquí quiere decir a ver que no se vayan a caer porque las tengo que estar cuidando ¿verdad? de que no se caigan bueno esta veladora que tenemos aquí si se dan cuenta quedó a nada más el daño en el torso ¿verdad? que quiere decir entre el pecho el cuello y la cabeza quiere decir esta veladora que esta persona ya le estaba atacando un daño pero afortunadamente la veladora hizo su trabajo la veladora hizo su trabajo y no quedó ni un rastro de de cera y eso quiere decir que esta persona o si encuentra trabajo porque a esta persona le pusimos esta velación para que se encontrara trabajo o bien esta persona va a tener la salud que tanto está buscando a pesar de que su veladora quedó oscura por eso se tiene que estar poniendo otras velaciones para estarse limpiando bueno esta quedó excelente luego nos vamos con esta veladora que viene para acá bueno esta veladora si que es de San Judas Tadeo como les digo que yo la ocupo para la salud o para conseguir trabajo esta veladora tiene rastros de tiene rastros de cera verdad pero si se dan cuenta los rastros de cera están disparejos verdad no hay una situación de que quedan aquí como tres centímetros y aquí va quedando como dos centímetros y aquí totalmente se desvanece el rastro de cera entonces aquí dice que bueno aquí cuando queda una veladora disparejo cuando no queda los centímetros parejo que quede un círculo que todo sea del mismo grosor y quede uno más alto y el otro vaya bajando quiere decir que tenemos que seguir hacer haciendo velación y que como aquí no quedó rastro y aquí si hay más centímetros de vela quiere decir que hubo como que una que ustedes el que el que puso la veladora va a poder no en esta veladora pero si en la siguiente retirar totalmente el bloqueo que le están poniendo verdad bueno aquí ya tenemos esta veladora ahora tenemos esta otra veladora esta otra veladora que nos está indicando esta otra veladora bueno si se dan cuenta esta tiene esta si tiene la los rastros de veladora más más parejo si y la veladora quedó opaca entonces aquí me está diciendo que la persona que la persona necesita precisamente pues aparte de poner otras velaciones necesita poner otras velaciones esta persona está en este momento con mucha angustia con mucha desesperación tiene mucho temor esta persona esta persona que puso esta velación tiene mucho temor tiene mucho miedo y si me indica que es la persona la que la persona a la que se le la que mandó a ser la veladora la que la persona que mandó a ser la veladora no tiene totalmente esa fuerza como para decir si me va a ir bien se me va a quitar la enfermedad voy a conseguir el trabajo sino que está con la energía de tristeza y también de duda entonces todavía hay que seguirle haciendo esas velaciones a esta persona pero aparte hay que en algún momento seguir tratando de no dejar de hacerse baños si hacerse unos baños con albahaca romero y ruda y también hay que estarse haciendo un ritual de oraciones porque hay gente que está trabajando y no deja que se termine totalmente la velación bueno ahora vámonos con la siguiente veladora bueno esta veladora que está aquí esta veladora que está aquí vamos a ver qué es la situación esta veladora que está aquí lo que nos está indicando es de que esta persona si tenía un daño efectivamente hay alguien que la estaba trabajando porque hay situaciones negras en su cabeza pero tiene listones dorados cuando a la persona le quedan listones dorados o algún hilo amarrado pero que sea de color dorado quiere decir que en algún momento esta persona tiene una protección muy fuerte o sea la persona que se le está haciendo el trabajo para la salud y para que tenga trabajo esta persona tiene espíritus que la protegen tiene espíritus que la cuidan a esta persona o que lo cuidan a esta persona y que no van a permitir que eso porque si ustedes se dan cuenta lo oscuro no le no le traspasa lo dorado si no le traspasa lo dorado a los a los lazos dorados si entonces quiere decir que esta persona efectivamente le va a ir muy bien va a tener esta velación fue excelente porque no quedó ni un rastro de cera y además si está blanca esta persona es una persona muy segura de sí misma a la que se le puso esta velación porque esta persona en algún momento no tiene miedo esta persona es muy fuerte esta persona es una persona con mucha energía positiva no llora no está triste no tiene miedo sabe que tiene enemigos pero sabe que los puede vencer esta veladora está muy bien ahora vámonos con esta veladora esta veladora que tenemos aquí tiene rastros de veladora pero si ustedes se dan cuenta empieza a formar personas empieza a formar lugares empieza a poner como otras prioridades cuando su veladora queda así como como que adentro le queda veladora como que le queda por dentro se le pega a la a la veladora se le pega el el hacer al vaso y queda blanca pero con figuras sí y aquí tiene también este como se llama estructuras como de dos centímetros de cera pues aquí pero si se dan cuenta tiene blanco toda la parte de arriba no hay un daño no hay un daño y aparte tiene listones listones dorados y tiene un círculo dorado quiere decir que tiene edades de protección pero también dice que esas edades no han permitido que a esta persona le llegue un daño pero que lo que esta persona está pidiendo como la cera se pegó al vaso como esta cera no se dilitió totalmente quiere decir que esta persona para que tenga salud tiene que cumplir algo que no prometió cuando la cera se queda pegada en el vaso y no se acaba de terminar quiere decir que la persona algo prometió que no cumplió y mientras esta persona no cumpla pues no va a mejorar su situación posiblemente tenía un pendiente con una persona con un santo con con un este con algo que no cumplió tiene en alguna manera que hacer cumplir esa situación para que a su vez a esta persona pues le abra la situación de la salud o se le abra la situación del trabajo bueno ahora vámonos con esta veladora esta veladora si se dan cuenta le quedaron como dos un centímetro y después se desvanece la cera quedó un poquito opaca y unas manchitas esporádicamente por ahí bueno esta persona está en algún momento lo que me dice cuando no tiene totalmente negro dice que a esta persona a donde llega se le pegan cosas negativas si o simplemente hay gente que se le acerca y luego luego se le pega esa situación negativa a su cuerpo a su alma y a su espíritu entonces por eso sólo por eso esta persona necesita cuidarse bastante ponerse una protección cuando llega a su casa limpiarse con un huevo limpiarse con un limón porque le quedan manchas esporádicas quiere decir que aunque no tiene un daño como tal ni le están haciendo magias ni brujerías aunque esta persona quiere trabajo quiere salud pero necesita que por el simple hecho de que hay personas que se le acercan pues la contaminan o lo contaminan y por eso hay que viene cargando energía negativa bueno ahora vamos con este bueno este vaso de la salud o del trabajo pues me está indicando si que esta persona está opaco pero si se dan cuenta está claro y luego opaco claro y luego opaco o sea como que tiene periodos de opaco y periodos de blanco bueno cuando no está blanca por dentro pero tampoco está totalmente transparente quiere decir que esta persona tiene un su sistema nervioso está colapsado si finalmente llega a unos estados de ánimos de depresión muy fuertes puede estar sumamente alegre sumamente alegórico pero también llega a momentos de mucha depresión de mucho se tira al dolor y a la tristeza pero no le están haciendo ningún daño aquí no hay daño como tal no hay magias lo que pasa es que la persona realmente tiene una una enfermedad de depresión pero por su por su sistema nervioso esto si esta persona logra hacerse un tratamiento con algún doctor o alguna persona especializada esta persona va a lograr con mucha con mucho éxito lo que está pidiendo que salud y que es trabajo pero si esta persona no se trata médicamente no se va no va a poder lograr sus objetivos porque aunque aunque diga mañana quiero comerme al mundo hoy estoy pensando mañana comerme al mundo llega mañana y mañana no quiere mover un dedo entonces no nada más no va a llegar a ningún a ningún lado porque porque si llega mañana y dice me quiero hacer todo en un día tampoco es así porque tiene que tener en su cabeza muchísima continuidad o hacer una estrategia un plan para que las cosas le funcionen bien bueno ahora vámonos con esta veladora esta veladora si ustedes se dan cuenta está transparente tiene unos lazos dorados pero aparte que me está indicando que tiene sus protecciones sus seidades que la cuidan que lo cuidan o lo protegen también me dice que adentro no quedó cera si se dan cuenta no queda un rastro de cera sin embargo se dan cuenta tiene cera pegada si se dan cuenta que hay figuras y hay personas junto a la cera bueno eso quiere decir que esta persona tiene muchas cosas en pendiente tiene cosas que no ha terminado de cumplir y solamente va a poder lograr su salud o su trabajo cuando cumpla unas cosas que no ha cumplido pero ciertamente esta veladora está muy perfecta está muy bien tiene la protección que ella necesita o que él necesita bueno esta fue su lectura de veladoras de la salud y del para el trabajo que son de San Judas Tadeo si recuérdenlo bien Estrellita los ama denme like con su pulgar arriba piquenle a la campanita para suscribirse y vean mi canal Estrelladora de Tarot Estrella Velas y Veladoras y Estrelladora de Hechizos y vean sus diarios de Estrella Cosmos Bye